A ver, está Juan Manzur, no sé si lo podemos tomar, Leo, ya. El jefe de gabinete ingresando a casa de gobierno, no hay crisis, aunque daría la sensación de que pasa algo grave por la hora, es simplemente la hora de inicio de la reunión de gabinete. ...una reunión con el presidente de la Nación y el embajador de Estados Unidos y un enviado del presidente Biden, y en el cual el presidente de la Nación lo que solicitó es que para esta cumbre sean invitados la totalidad de los países, así que esa fue la inquietud que manifestó el presidente de la Nación. Así que en ese sentido, bueno, vamos a esperar, esa es una decisión del presidente. ¿Se denunciará la exclusión? ¿Se denunciará la exclusión? ¿Hay ocho provincias con falta de gasoil y le están pidiendo a usted personalmente? Sí, sí, eso lo... ¿Que se involucren el tema y que no relaten la situación como viene? Le están haciendo 80 preguntas a la vez. Eso lo hemos reunido en el último encuentro, fundamentalmente con los gobernadores del Norte Grande, las 10 provincias que componen el Norte Grande, en el cual se tocaron múltiples temas que tienen que ver con las economías regionales, que tienen que ver con las obras de infraestructura para mejorar la logística y obviamente abaratar el costo, y entre ellos también ya se preveía, digamos, una escasez, un faltante de combustible. Así que en ese sentido estamos trabajando, ayer hablé con todas las autoridades de las áreas correspondientes, así que bueno, esto se va a resolver en el transcurso del día de hoy o de mañana, se va a importar más, se va a importar más. Ah, ahí va. ¿Cómo cuesta que define algo, no? El presidente está trabajando, está llevando adelante toda su gestión en un contexto difícil a nivel internacional y todos sabemos lo que está pasando. Yo estuve reunido ayer toda la tarde con el presidente, trabajando, viendo las diferentes alternativas, fijando prioridades y avanzando fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con lo que es la gestión. Así que bueno, el trabajo va... Ahí está, Juan Manzur, el jefe de gabinete tucumano, que convoca reuniones de gabinete 7 y media de la mañana, al ALBA. Es correcto. Enseguida veremos llegar también a Aníbal Fernández, pero dos cosas importantes. Una, asumiendo que efectivamente hay problemas con faltantes gasoiles, hablábamos que de hecho ayer estaba previsto un paro de transportistas en Tucumán que frenaron y anunciando Manzur que van a importar más. La compra además de los barcos y todo es medio al mejor postor y con los precios a la suba a nivel internacional se hace muy cara la importación. Es el peor escenario de todos porque vos lo que tenés por un lado es la suba de los precios internacionales, por lo que veníamos comentando, perdón, por la guerra, y lo otro es por los fletes. Los fletes marítimos aumentaron muchísimo porque obviamente el mundo tiene los stocks quebrados y entonces hay menos buques, tenés que pelear el flete con los mercados centrales, todo es más caro. Y el otro tema que le planteaban a Manzur tiene que ver con la cumbre de las Américas, es la cumbre continental a la que Alberto Fernández va a ir, todavía no lo está diciendo oficialmente, pero al enviado Joe Biden de Estados Unidos, porque la cumbre es en Los Ángeles, California, el lunes que viene, le dijo no, que sea sin exclusiones porque no fueron invitados Cuba, Nicaragua ni Venezuela por considerar Estados Unidos que no cumple con los estándares de una democracia, estos tres países. Alberto Fernández primero amagó con sumarse a lo que hizo México, AMLO, el presidente mexicano, dijo no, si no están todos invitados yo no voy, y después dijo no, voy a ir pero voy a reclamar por los que no están en la cumbre. Así que esos son los anuncios de esta mañana. ¡No me afloquee, Alberto! Ahí va, continuamos, Alberto Fernández ayer estaba furibundo en un acto con Axel Kicillof y Sergio Massa cargó contra Mauricio Macri. Porque cuando las obras de la PPP se hizo cargo el Estado, bajaron un 70% los precios. Yo digo estas cosas porque esos ladrones de guante blanco andan dando cátedra de moral y de ética por los medios. Yo estoy esperando que alguna vez la justicia dame a esos ladrones de guante blanco a rendir cuenta de lo que han hecho. Estoy esperando que alguna vez un juez llame a esos ladrones de guante blanco y les pida explicaciones por las deudas que tomaron en nombre de la Argentina. Bien, ladrones de guante blanco, los PPP. A ver, los PPP es la participación público-privada. Mauricio Macri en la segunda mitad de su mandato, cuando se queda sin plata, para financiar la obra pública inicia un sistema por el cual el privado lo financiaba. En lugar del Estado lo financiaba el privado y después le iba cobrando al Estado. Un sistema bastante controvertido por la plata que significaba a la larga. De hecho, el radicalismo es un sector importante, el radicalismo que se opuso. Macri quiso hacer una gran obra abajo del obelisco, ¿se acuerdan? La gran terminal en la que iban a confluir subtes, colectivos, etc., abajo del obelisco. El fondo se opone a ese tipo de contrato porque dice que esconde deuda, básicamente. Porque en general lo que tenés es que el empresario invierte y después te da unos títulos de adelanto de obra y el Estado le paga. Bueno, pero genera deuda. Entonces, cuando llegó Alberto Fernández, más allá de que con la devaluación y cuando se va todo al diablo en el último tramo del gobierno de Macri, estaba todo parado en la obra pública y desechó el sistema de los PPP. De hecho, uno de los problemas con el gasoducto de Vaca Muerta que no se hizo son los dos años de dilación de Alberto Fernández, que no se entiende por qué, y Macri había intentado hacerlo por PPP y ahora la plata en realidad la pone el Estado... Tantos pi, pi, pi. Sí, eso, aunque falta todavía que hagan la licitación y presenten los pliegos. Bueno, ¿qué más? Mauricio Macri le contestó a Alberto Fernández. Lo leí hace un rato, está fuera de sí, está desencajado. Cuante blanco, todas esas cosas, sí, es un disparate. Sin palabras, está fuera de quillo. Lo más patético, muchachos, es que se ha pasado hablando de la deuda y clarifiquemos un par de cosas. La deuda que tomamos fue para pagar el déficit que nos dejaron. El fondo entró a darnos una mano cuando se acabó el crédito para poder pagar las deudas que vencían. Muchas que ya también eran de ellos y la deuda no aumentó desde que entró el fondo. Entonces nada, se fugó, todas estas cosas que dicen, todo mentira. Bueno, relativamente al propio Macri en otros momentos y el informe del Fondo Monetario estableció que parte del dinero del crédito se terminó yendo con los que tenían posiciones en pesos en Argentina y se fueron en ese momento. Hay un dato importante de lo que dice, que hasta ahora tampoco han podido explicar o no han querido explicar, que es, nosotros fuimos al fondo porque se acabó el crédito. ¿Por qué se acabó el crédito? Porque había tomado mucho crédito privado y los mercados empezaron a creer que ya Argentina no iba a tener capacidad de devolver los primeros dos años del gobierno de Macri. A ver, ¿qué está diciendo Aníbal Fernández ahora en este desfile de ministros ingresando a Casa Rosada? Se está queriendo el plazo de los 30 días comprometido. El ministro Ferraresi dijo, algunos van a volver a la universidad y otros irán presos. No, yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Yo trabajo todos los días de mi vida con la misma enjundia, con la misma vocación de llevar adelante una tarea que le sirva al pueblo argentino. ¿Y por qué lo dijo? No, no lo sé, hay que preguntarle a Ferraresi, pero yo digo, toda la vida hice exactamente lo mismo. Durante cuatro años nos hicieron la vida imposible, nos persiguieron por donde pudieron, nos dieron vuelta para arriba, para abajo como una media. Y yo sigo estando acá frente a ustedes, hablando como un ministro de la Nación, porque nunca pudieron hacer nada que no tuviera que ver con la legislación. Bueno, muy simple. Está un poquito más aplacada en estos días, es una cuestión de un termómetro que puede cambiar en cualquier momento, pero un poco más aplacada la interna, entre el kirchnerismo y el gobierno de Alberto Fernández, porque los entes reguladores de energía, de gas y de electricidad, donde priman los funcionarios que responden a la cámpora, dio luz verde al incremento que había pedido Guzmán, se publicó hoy en el boletín oficial, 20% suba de gas, 16% suba electricidad, y 20% también sube el agua. Junio viene con varios incrementos. Recuerden también que entra una cuota de la paritaria empleadas en casas particulares, que dispone de un incremento del 15% sobre el sueldo de mayo, que hay que pagar ahora en junio. Mientras tanto, Horacio Rodríguez Larreta salió a apoyar la iniciativa, la boleta única que tuvo ayer dictamen de la comisión en la Cámara de Diputados, que va a ir al recinto, y que muestra una oposición con músculo en el Congreso, para dar vuelta a la agenda del oficialismo e imponer su propia agenda, con un tema que después no va a pasar en el Senado, porque el peronismo se opone, pero mientras tanto Larreta lo apoyó. Todo lo que hoy signifique sumar más gasto al Estado, digamos, tenemos que manejarlo con muchísima austeridad, tenemos que manejarnos cuidando el mango de la gente. No podemos estar generando gastos que hoy, pero más allá de que no te puedo hablar en particular de cada una de esas personas, no sé la situación, lo digo en términos generales, tenemos que cuidar el mango más que nunca, más que nunca. Bien, esto decía Larreta, bancando la boleta única con la austeridad. Después les vamos a mostrar, la boleta única, sobre todo con las ciertas elecciones, dada la enorme cantidad de cargos a nivel nacional que se ponen en juego en ciertas elecciones, es una cartulina gigantesca para que en una única boleta, como si fuese un único papel, una cartulina, aparezcan todos los candidatos y vos marcás con una cruz el candidato que querés. En lugar de encontrarte en un cuarto oscuro con boletas, una boleta, una ristra para cada uno de los partidos políticos, todo en una. Lo que pasa que es un sistema también de cierta complejidad el que se ofrece. ¿Qué dice la oposición? Que es más transparente porque no te obliga a tener fiscales en todas las mesas para garantizarte que nadie te robe tu boleta en el cuarto oscuro y que no obliga a los partidos a tratar de imprimir mucha más cantidad de boletas de las que realmente necesitan para imprimirlas, para dárselas a los fiscales. Ahí está el ahorro del cual habla Larreta. A mí me parece que funciona bastante bien el sistema, suena viejo, la boleta, papel, etcétera, pero ha habido elecciones muy reñidas en la Argentina y nunca hubo discusiones serias respecto al recuento de votos. Vamos a ir a este otro sistema, no creo, porque el Senado hay que ver, ¿no? A ver, ahí está difícil porque hay un par de senadores del oficialismo que apoyan boleta única. Hay que ver si apoyan este modelo de boleta única. Porque este modelo es solamente para cargos nacionales y una de las cosas con las cuales la oposición se siente más cómoda, más conforme, es que esta boleta lo que te hace es que te quita el arrastre, lo que se conoce como el arrastre. Vos solamente podés poner candidatos nacionales, pero no locales. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, vos podrás poner el candidato a presidente, pero no el gobernador. Lo que pasa es que en la boleta actual lo que tenés que hacer es cortar boleta. Entonces ese es el arrastre, que como la gente corta poco a boleta, se supone que elegís al que encabeza la boleta y todo lo que viene atrás lo llevás a todos los distintos cargos. Yo esperaría en el Senado porque hay dos o tres senadores del oficialismo que están de acuerdo con la boleta única. Ah, mira. Bien, mientras tanto, Horacio Rodríguez Larreta hablando sobre lo que dijo Patricia Burrich, que lo acusó de usar plata de la Ciudad de Buenos Aires para hacer su campaña personal. Respecto de lo que dijo Patricia, yo la respeto mucho a ella. Jamás, jamás me van a escuchar hacer comentarios respecto de miembros de Juntos para el Cambio. Jamás. Bien, mientras tanto, Facundo Manes, el diputado radical, está entusiasmado con esta idea de que aparecen figuras por afuera de la política que empiezan a ser muy competitivas. Bueno, ahora acaba de aparecer Rodolfo Hernández en el Balotage en Colombia, un hombre de 77 años, empresario, que es más un estilo Donald Trump, un empresario de la construcción, un señor absolutamente bastante iracundo, irascible, muy misógino, con una agenda de austeridad y antipolítica. Pero Manes dijo esto, a ver. Yo creo que estamos frente a un fin de ciclo, y no es mi intuición. Si uno estudia, Marcelo, cómo han impactado en la historia de la humanidad las pandemias. Las pandemias siempre han generado cambios de mentalidad de la época. Y en Latinoamérica veníamos soportando, los ciudadanos de a pie, una dirigencia, pero no solo política, una dirigencia empresaria, la cificalista, periodista, la élite, que no nos dio bienestar en las últimas décadas, y es más, nos dio desigualdad. La sensación de la mayor parte de la población en el mundo también, es de que muy pocos la pasan bien, y eso genera enojo, genera bronca, genera odio. Bueno, hablando acerca de un fenómeno que efectivamente se ve en todas las elecciones que recorren la región y el mundo, que es cierto, un descontento también con las democracias, y resultados electorales bastante impredecibles, ¿no? 7 y 14 de esta mañana, fría en la Ciudad de Buenos Aires.